Una estrella, Emily, ¿eh? Una estrella y media. Trabajadora. Una estrella y media. Y le duele a Croarte y le apasiona a Croarte. A la gente que dejen ya de echarle la culpa a Croarte por todo. A Croarte no tiene que ver nada con loco. A Croarte no tiene que ver con boletas. Es bueno aclararlo ahora. A Croarte no es que le envía boletas a los artistas ni a nadie. Definir algunas cosas. ¿Cuántos cronistas son en Santiago? En Santiago hay como 16. Pero votan en bloque y siempre arman un libro ahí. Como las águilas. No se debe votar en bloque. Debe ser individual. Yo he visto gente acabando. La salvación es individual. Yo he visto gente acabando. Yo tengo mucha gente amiga ahí en Santiago. Gente acabando a Croarte. Porque a Croarte no le mandó su boleta. A Croarte nunca le enviaron boletas. Es producción y cervecería. Oye, producción y cervecería. A Croarte solamente le dan para sus miembros y no a todos. No a todos. Esa es la realidad. No, porque no se puede ser impuesto. Yo soy testigo de eso. Y había muchos asientos vacíos ahí. Al final. Porque esa es la fiesta del artista. Ah, porque hay artistas. Hay muchas cosas que yo sugiero. Hay artistas que cuando pierden se van. ¿Tú sabes qué marcó la diferencia en el evento? Para suavizar un chingeto que era más política y corrupción. Oye, en la fiesta, lo chulo del premio, yo no estoy diciendo que se pongan dos minutos a hablar, pero 20 segundos es muy poco. Denle 45 segundos, que la parte que marca es las emociones de una gente obteniendo su... Además que es una plataforma para también abrazar causas sociales, causas humanas, sentimentales. O sea, cuando uno de los ganadores recibe el premio, eso es algo bonito. Porque uno puede decir cosas que le salen del alma, ¿no? Claro, que no pase de un minuto. Pero mejor yo dejaría hasta menos musicales. ¿Para qué tanto musical y tan largo? También. Y los diálogos muy largos también. Puede ser más rítmico, más corto. Así es. Sobre todo que estamos en la era digital. Si se va a enfocar hacia lo digital. Lo digital, oye, yo cogí la seña. Cuando estos verdugos mercadólogos invirtieron en Twitter, mira, esto va a tener, ¿cuántos eran? 119 caracteres para tú escribir en Twitter. Y en Instagram había, tú no puedes pasar de un minuto la imagen. Yo dije, estos leones investigaron que las cosas tienen que ser rápidas. Por eso a veces le reclamo a Ivonne, a Carlos, que uno no puede extenderlo. Como yo, ya me he extendido demasiado y tengo que hacer. Hace rato. Una transición. Iván, damos chance. Vamos. Déjame decirte, Iván. Gran transición, dramática, déjame decirte, Iván. A propósito de espectáculo y de soberano, ¿tú sabes que Dios se lanzó? Pero yo sé. Dios se lanzó ayer. El mejor animador que hay en este país se llama Julio Clemente. Ay, es la vida, hermano. Pero oye, Julio no solo es animador de una, porque una cosa, a Julio no lo estaban nominando como el animador de tarima, que es muy bueno. Que también deben ver eso. ¿Quiénes somos presentadores? Hacemos locos, hermano. ¿Quiénes somos? Por ejemplo, yo no hago tarima ni hago maestría de ceremonia. Yo la hago. Y por ahí es que me van. No, yo no la hago. La maestría la hago yo. Y pues me da miedo, yo soy muy tímido. Yo soy tímido. Ustedes tienen que definir a presentador de televisión o animador de televisión, no de tarimas. Son dos cosas distintas. La maestría de ceremonia es una cosa y presentador de televisión es otra. Sí, señor. Presentar no solamente es presentar un artista, es presentar un programa, es presentar una entrevista. Julio es un estrella. Julio es lo más completo que es aquí. Completo, mi hermano Julio. Completo. Entonces, eso es lo que yo creo. Son cositas que afinar. Pero en términos generales, es nuestro premio. Hay que apoyarlo. Sí, señor. Y hay que seguir pidiendo mejoras. Yo le doy mi seguridad. Por el bien del premio, no es individual ni personal, ¿eh? Y les digo, quien les habla obtuvo, bueno, dentro del bloque, tres premios. Fue bien, Iván Ruiz, te fue bien, hermano. Dos del show del mediodía y uno de énfasis. Sí, señor. Entre 21 y 22. No fue bien, entonces. O sea, yo no estoy sangrando por la herida, yo estoy sangrando por un premio que me ocupa y me preocupa y me duele. Porque es el único que tenemos. Y es el que sirve para estimular a la nueva generación. Pero hay que mandar la señal de que quien se gane un premio ahí es porque se lo ganó ese año, porque lo trabajó ese año. Por ejemplo, yo vi algo de, yo aprecio muchísimo a Ariel, Ariel Santana. Sí. Y creo que hacen un programa novedosísimo. Esto no es radio. Estrella ese muchacho. Yo no puedo escucharlo porque no tengo tiempo. Yo trabajo a las seis de la mañana hasta las nueve de la noche. Lo vemos diferido de vez en cuando. Yo vengo de, me voy al cuatro, vengo para acá, vuelvo al cuatro, voy a Neurona, grabo énfasis. Trabaja demasiado, hermano. Yo no tengo tiempo. Pero él dijo que ese premio no se lo merecían. Ellos estando hoche ahí. Que las trayectorias hay que respetarlas. No, querido Ariel. El premio de, el gran soberano sí es a la trayectoria. Claro. Pero el premio están evaluando programas de un año. El show del mediodía tiene 54 años al aire. Sí, señor. Nosotros hemos ganado de los últimos ocho años siete soberanos. Pero no necesariamente un año no nos va igual. Y no tiene que ver la trayectoria ni lo que hemos ganado. Claro. Si otro programa pujó más, ese es el ganador. Ese es el ganador. Sí, señor. No tiene que ver cómo yo voy a ganar un premio cuando el show del mediodía tiene 54 años. Nada que ver. No, y lo que sea. El show del mediodía que se faje cada año, que se reinvente. Sí, señor. Es verdad, Hochi también se lo merecía. Porque Hochi se mantiene reinventándose, ojo, en la radio también. Pero a Croalte consideró que el programa que más duro dio fue Esto no es radio. Esto no es radio. Y es merecido. Entonces no mezclemos una cosa. Es que es un año lo que nosotros evaluamos para entregar un premio. No es una trayectoria, a pesar de la calidad de Hochi Santos. Y que ha sido uno de los programas más importantes que se ha hecho en la radio aquí. Yo quiero felicitar ahí a mi amigo Ramón Tolentino, de Esto no es radio. Buenísimo, Tolentino. Que aquí, aquí en este programa, que sepa que los apreciamos a todo el elenco, ¿verdad? Sí, señor. A mi amigo personal del elenco. Se ganó su premio. Se ganó su premio. Se ganó su premio por ese programa. Yo hago la referencia. Se ganó el premio. Se ganó el premio. Ariel es buenísimo. Esto no es radio de una... Se ganó el premio. Se ganó el premio ahí. Se ganó el premio ahí. En ese programa. Y también a Santiago Matías. Hay que reconocerle lo que ha hecho. Que tiene una de las plataformas más exitosas que tiene el país. Aunque usted comparta o no con él. Y qué importante para la gente de plataforma y de streaming. Miran cómo quieren ir a la televisión y la radio tradicional. Porque muchos programas que empezaron como streaming quieren estar en la radio. Estamos todos en la radio. Y quieren estar en la televisión. Estamos todos en la radio. O sea que estos medios son importantes. Yo repito. Creo en que estamos en la era de la convergencia. Miren nosotros tenemos tres plataformas ahí. Y nos alimentamos del internet y de las redes. Constantemente. Ahora bien. Filtramos. Vamos más allá. Si hay algo que está fuerte. Vamos y buscamos. Invítame a fulano. Invítame a la contra. Investígamelo. Sí señor. Entonces uno le da como que lo depura un poquito. Pero es la era de la convergencia. Señores. Cuando el cable empezó a principios de los ochenta. Dijeron la televisión se fuñó. Cuando en TV empezó. Dijeron la radio se fuñó. Entonces es la era de la convergencia. Y tenemos que esa palabra búsquenla. Converger. La voy a buscar. Yo sé que se repúblico esto. Uno de los periodistas que yo más respeto. Es aquí una de las razones por las que el show del mediodía. Es uno de los programas de mayor audiencia. Y el más premiado. A propósito de que somos viral en El Salvador y todo el área. Algo que se publicó obtuvo más de catorce mil comentarios hasta ayer. Tiene que tener más. Y esta es el match que tuvimos con la periodista Glenda. El señor. Giron. 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 Estoy buscando la palabra converger. La encontré Julio. ¿Qué significa converger? Oígame mi señor. Veo por acá. Dicho de dos o más líneas. Tender a unirse en un punto. Coincidir en la misma posición de algo controvertido. Dicho de una sucesión o una función. Aproximarse a un límite. Ese converger honorable. Estaba investigando. Para los que no entendieron. Cuando yo planteé al otro día el soberano. Esta es la era de la convergencia. Yo estoy en los dos mundos. Dirijo el canal estatal. Produzco este programa. Produzco énfasis. Tengo la agencia Neurona. Coloco publicidad en redes. Pero también en televisión. Porque la televisión me sella la credibilidad. La televisión me llega donde yo quiero que llegue. Y convence a quien quiero que convenza. O sea que esto es convergencia. Ambos. Ambos a dos. Es la era de la convergencia. Transición. Se pide la transición.